Bueno, creo que la clave está en tener una buena redacción, ¿no? Al final del día lo que marca la diferencia entre un medio y otro es la calidad de sus periodistas, de sus fotógrafos, de sus editores y el editor es clave, el editor es en el que en tiempos donde hay redes sociales y hay una cantidad de información, el editor es el que dice esto es noticia y si es noticia se amplía, se recogen fuentes, las reglas básicas del periodismo que a veces uno en el vértigo cuando ve este fenómeno nuevo de las fake news no es otra cosa que cosas que han existido siempre o sea es falsear o no hacer una nota en profundidad obviamente algunos cuando hablan de fake news lo dicen que es de manera intencional lo cual puede ser, hay gobiernos o hay empresas que intentan hacer este tipo de cosas pero el periodismo es periodismo, fue periodismo y va a seguir siendo periodismo Con Infobae han logrado incorporar una marca que es de un diario digital y posicionarla frente a otras como Clarino, La Nación me imagino que no debe ser una tarea sencilla, ¿cómo se lleva eso día a día? Bueno, no, son... Porque además es un medio joven Sí, ellos son medios con una historia, con un nombre muy fuerte nosotros somos un medio mucho más joven y competimos a diario, voy a decirlo de una manera elegante nos matamos por una primicia o por una nota y en el buen sentido porque al final de todo la competencia hace que el público sea beneficiado porque ellos se esfuerzan, nosotros nos esforzamos ellos trabajan en mejor periodismo de calidad nosotros tratamos de hacer periodismo de más calidad y la competencia es buena en todo ¿Y también consume medios regionales, como por ejemplo del norte argentino? Si lo hace, ¿qué consejo les daría? No, obviamente me nutro muchas veces de informaciones de lo que pasa en el país obviamente con los medios regionales porque nadie mejor que ellos para contarnos lo que pasa en una provincia o en una ciudad en la que yo estoy a más de mil kilómetros de distancia No, yo no puedo aconsejar a nadie sé que hay buenos medios y hay buenos periodistas que van desde el norte al sur del país, del este al oeste y después sí, lo que sigo es a periodistas individualmente a través de sus cuentas que eso sí, para mí las redes me parecen que son importantes en ese sentido que mucho periodista tiene otro canal más además del medio para el cual trabaja ¿Un medio es chico? ¿La suscripción sigue siendo? ¿Es una alternativa válida? ¿Se puede? A ver, siempre hay que preguntarse por qué alguien va a pagar por algo o sea, si yo voy a dar un contenido que es diferencial alguien va a ver que alguien lo va a pagar si le voy a dar lo mismo que está en otro medio o está en redes la pregunta es por qué lo vas a pagar ¿Por qué pago Spotify? Porque tengo toda la música ahí ¿O por qué pago Netflix? Porque tengo todas las películas ahí o casi todas ¿Por qué tengo suscripción en el New York Times? ¿Y por qué no la encuentro de otra manera o en el World Journal? Ahora, después tenemos que plantearnos si lo que damos nosotros vale la pena que alguien lo pague pero la tendencia va a ser hacia eso la tendencia va a ser a las suscripciones sin ninguna duda ¡Gracias!